En Panamerican Energy, brindamos un servicio esencial para que el país siga en movimiento. Y sabemos que vos, desde tu lugar, también estás poniendo toda tu energía, quedándote en casa. Ayudando y asistiendo. Enseñando. Cuidando y protegiendo. Nosotros seguimos produciendo. Y trabajando. Porque, hoy más que siempre, necesitamos la energía de todos. Juntos podemos lograrlo.